En la colonia Jacinto López, los vecinos, al igual que el resto de la ciudadanía, viven la inseguridad pero de otra manera. Las problemáticas sociales que se viven son la pobreza, la drogadicción y el vandalismo. Los robos de cualquier objeto a las casas habitación para conseguir un poco de enervantes son cosa de todos los días. En la colonia también conocida como periodistas mexicanos, conseguir una dosis de droga está al alcance de cualquiera, incluidos menores. La diferencia es que los afectados saben quiénes son los ladrones, los han visto con sus pertenencias robadas que las ofrecen por unos pesos a otros vecinos para poder conseguir enervantes. Los vecinos de la colonia Jacinto López describen que estar en la colonia, cuya clase social es la baja, es permanecer en alerta durante día y de noche, pues aseguraron que el territorio se volvió tierra de nadie durante las madrugadas. María Elena Serrano, vecina organizadora de las juntas de vecinos, denunció que los robos de tanques de gas, medidores de luz y agua, bicicletas, herramientas y cualquier objeto que puedan llevarse es el pan de cada día de los amantes de lo ajeno. Sin embargo, cuando comenzaron las denuncias de los robos, las amenazas entre los vecinos se hicieron presentes. En la primera junta hubo mucha respuesta, vinieron más de 70 personas. De ahí en fuera, la segunda junta que hubo, ya no vinieron tantísimas, vinieron nada más 27 personas. ¿Por qué? Porque en la primera junta hubo una amenaza de muerte. Nos amenazó una persona vecino de aquí de la colonia, diciendo que nos íbamos a amanecer muertas. Y otra vecina amenazó que iba a aventar bombas monotov. Entonces la gente se asustó y ya no quiere venir a las juntas. Los vecinos coincidieron en que el vandalismo y la drogadicción son aspectos de la problemática social que se deben de trabajar, pues los robos son cometidos por menores y adolescentes de la misma colonia, donde más tarde se les ve abarotando lo robado. Juana Torres, vecina de la calle Francisco López de Velasco, debido a los problemas de inseguridad, tuvo que invertir 8 mil pesos para levantar los muros de su casa. Sin embargo, dijo que sus cuatro hijos y ella no se sienten seguros. Pues yo le diría a la policía que no nos dejaran solos, que hubiera más vigilancia de día y de noche, porque es cuando de noche es cuando salen ellos, andan en la hora de la madrugada a robar. Otra de las vecinas que prefirió omitir su nombre, reconoció que la colonia tenía fama de conflictiva, pero que eso ya se había acabado porque quería la seguridad de los más pequeños y de los jóvenes, y que la violencia se acabará en la colonia. Porque llegan a la esquina, les quitan los celulares, llegan los jóvenes ya sin celular, las jovencitas sin bolsa, porque en la misma esquina donde las agarran, les jalan la bolsa al celular y las dejan sin nada. Las cadenas que traen, aunque estén corrientes, se las arrebatan, la mera verdad, ya no dejan a nadie con cosas aquí. Y nosotros queremos que haya seguridad en la colonia. Lupita Sánchez, otra de las vecinas afectadas, dijo que la problemática viene desde la casa y que la falta de enseñanzas y valores como el respeto se ha ido perdiendo con el tiempo, por lo que atribuyó lo que pasa en la colonia a una falta de comunicación entre padre e hijos. Hablé con la mamá de esos muchachos, le dije, mira, somos vecinas, nos tenemos que apoyar entre todos. Si tus hijos andan en su vandalismo, que no se metan con mi niño, porque él es un niño. Le dije, es un niño. Y yo como madre les voy a decir, yo tengo de todo. Tengo un hijo de 38 años. Él, en su juventud, fue muy rebelde. Pero yo le puse un alto. Un alto. El día que hizo algo bien grave, que se lo llevaron, la última vez le dije, ahí se queda. Se queda y se olvida que tiene papás. Salga como usted pueda. Fue su remedio, vive muy lejos de nosotros. Carolina, otra de las vecinas de la colonia, descubrió un ladrón en el interior de su casa. Pese a dar el reporte al 066 en seis ocasiones, las autoridades nunca se presentaron. Ella dijo tener miedo de que los ladrones la visiten en su casa cuando se encuentre sola y la puedan agredir de otra manera. Desgraciadamente a veces yo estoy sola y es el miedo y el temor de los vecinos, que a veces los agarramos adentro y el susto que nos llevamos. Más que nada el susto que nos llevamos como vecinos, si no nos unimos, las autoridades no nos van a hacer caso. No tenemos apoyo de nadie. Para prevenir los robos, los vecinos también han implementado el uso de silbatos. La noche del viernes, un repartidor de pan fue robado de 1.500 pesos por dos menores de edad que ya son identificados en la colonia. Pero gracias al apoyo vecinal, se logró recuperar el dinero. Los vecinos coincidieron que es obligación de los padres de familia tener una buena comunicación con sus hijos para prevenir adicciones y actos delictivos. Pero que desafortunadamente, la falta de oportunidades hacen que los robos, la drogadicción y el vandalismo sea una característica de la colonia. Para que le hagan un llamado a todos los dueños de los terrenos vandíos, que vengan a limpiar sus terrenos, que vengan a ocupar sus casas. Hay muchas casas que son casas de delincuentes, que las presten. Hay mucha gente que tiene sus hijos viviendo con ellos ya casados o que tienen a sus hijas. Y por igual hay casados en su mismo domicilio que quieren vivir aparte y no tienen para pagar una renta. Yo les invito a todos los vecinos que no sean egoístas, que presten su casa o que les cobren una renta, pero que ocupen todos esos terrenos vandíos. Porque hay unos terrenos que tienen un cuartito y ahí corren y se meten y ¿cómo los sacas? Y no están limpios, tienen hierba, ahí guardan cosas para robar también. Jorge Hernández, Zona Franca. Gracias. Gracias. Gracias.